La Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Alto informó que durante los desfiles cívicos realizados el viernes y el lunes en la avenida 6 de marzo, los controles de la Intendencia con apoyo de la policía permitieron evitar el consumo de vidas alcohólicas por el sector. Asimismo, se logró restringir el asentamiento de vendedoras de cerveza y se clausuró dos bares clandestinos por los alrededores de los desfiles. Sí, ha sido una jornada muy positiva, los controles han iniciado a las 5 de la mañana por parte de la Intendencia, la Guardia Municipal y también el trabajo de la policía. Se ha tenido un consumo cero de bebidas alcohólicas durante todo el recorrido, antes, durante y después del recorrido. Se ha tenido dos clausuras el día de ayer que son obviamente en locales que se encuentran por inmediaciones de la ceja.